La noche La noche La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un socio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Denise Lobo hombre en París Sorprendido espiando El lobo escapaullando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise Ah Su nombre es Denise Lobo hombre en París Su nombre es Denise Su nombre es Denise Y es Y es ¡Suscríbete! Su nombre es Denise Gracias por ver el video.